He aquí que veo a mi madre. He aquí que veo a mi padre. Vive de nuevo el camino más épico del dios de la guerra, de la hasta ahora la entrega más reciente y mejor valorada de esta sobresaliente saga. ¿A dónde debemos ir? En Bandal hemos decidido acompañar a Kratos y a Treus para refrescar la memoria de cara a la nueva aventura que nos espera en tan solo unos meses con God of War Ragnarok. Siente de nuevo la acción. La épica. Los lazos de cariño entre un padre y un hijo. Ya soy un hombre. Como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. El momento de esta hazaña nórdica ha llegado. ¿Puedes matar a algo tan grande? Bienvenidos a la historia de God of War en Bandal. Y si estáis listos, vamos allá. La historia de la entrega de 2018 arranca muchos años después de que Kratos culminara su venganza y asesinará a todos los dioses del Olimpo, incluido a su propio padre Zeus. Y tras los acontecimientos que tuvieron lugar en la saga original, el espartano decidió retirarse a una tierra lejana gobernada por los dioses nórdicos, donde conoce a Faye, una guerrera de la antigua raza de los gigantes y también una de las últimas supervivientes de su especie. Con el tiempo acabaron enamorándose y tuvieron un hijo, Atreus, dando así a Kratos una segunda oportunidad para redimirse como padre y esposo. Desgraciadamente, Faye muere. Aunque antes de pasar a la otra vida, lega su hacha a Kratos y le pide un último deseo, que viaje al pico más alto de los Nueve Reinos junto a su hijo y esparza allí sus cenizas. Es en ese preciso instante cuando da comienzo el videojuego, con Kratos preparando la pira funeraria de su difunta mujer y lamentando su pérdida. Mientras deja que el cadáver sea consumido por el fuego, decide salir a cazar con Atreus para enseñarle a valerse por sí mismo. Después de todo hablamos del hijo del dios de la guerra. Sin embargo, a la vuelta y tras un intenso combate contra un gigantesco troll, la falta de concentración e impulsividad del muchacho le dan a entender que no está preparado para el largo viaje que les espera. Lo que acaba derivando en una tensa reprimenda. ¿Y no estoy listo? Ahora nos vamos a casa. Mientras Kratos elecciona a Atreus, es interrumpido por la llegada de un misterioso personaje que parece estar buscando a alguien. Oh, ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Lo que acaba derivando en una brutal batalla entre el recién llegado y el espartano. Durante el enfrentamiento, el extraño acaba revelando poderes divinos y la imposibilidad de sentir, aunque Kratos acaba imponiéndose y, aparentemente, acaba con él, partiéndole el cuello. Faye, ¿qué hago? Nuestro hijo no está listo para llevar tus cenizas a la cima de la montaña. A la luz de este incidente, el protagonista decide llevar consigo a Atreus ante el peligro de que puedan estar buscándole. Con el equipaje y las cenizas de Faye recogidas, padre e hijo, inician por fin su andadura. Durante el primer tramo de su periplo, ambos acaban sorteando diversos peligros y luchando contra numerosas criaturas, aunque también conocen por el camino a los hermanos enanos Brock y Sindri, así como a una intrigante bruja que vive en los bosques. Los dos primeros ayudan al dúo mejorando su equipo, mientras que la última aconseja a Kratos que le cuente al niño la verdad sobre su origen divino. Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. A la vez que le regala una brújula mágica que les indicará la ruta hacia su destino. Poco después del encuentro con la hechicera, el par llega a las costas de los nueve, un gigantesco lago donde conocen a Jormungar, la titánica serpiente del mundo. Momentos asombrosos, este es uno de ellos. Y es que a pesar de su aspecto, este gigantesco ser se muestra amigable hacia nuestros héroes y provoca la bajada del nivel del agua, desbloqueando así el acceso a multitud de nuevos lugares. Ese edificio va del pie de la montaña hasta el Templo Dorado. Estaba todo bajo la superficie. Siguiendo el camino marcado por la brújula, Kratos y Atreus acaban llegando a una enorme montaña donde una niebla oscura les impide avanzar. Justo antes tendrán que hacer frente a algunos villanos. Y el dios de la guerra nunca se echa atrás. Justo después, la bruja del bosque vuelve a hacer acto de presencia y les explica que para continuar su viaje necesitan encontrar la luz de Halfgain. Así pues, regresan juntos al Lago de los Nueve, donde en su centro se reside el Templo de Tyr, lugar que sirve como puente entre los diferentes reinos. Con la ayuda de la misteriosa mujer y un Bifrost, consiguen abrir el camino hacia Halfgain, un mundo devastado por la guerra entre los elfos de la luz y la oscuridad. Para llegar al centro del reino deberán dar unos cuantos hachazos y flechazos, pero eso no les detendrá. La pareja consigue llegar hasta la luz, la cual atrae a Kratos y les muestra unas visiones en la que se escuchan los pensamientos de Atreus, quien cree que su padre no le quiere. Soy fuerte, soy listo, no soy como él cree. Esa es la verdad. Justo después verá a la que un día fue su esposa, Faye. Faye. Espera. Vuelve. ¡No! ¡No! Su hijo consigue sacar a su padre de la luz y se da cuenta de lo que para él han sido segundos, en realidad han sido horas, tal y como demuestran las montañas de cadáveres de elfos que Atreus ha dejado a su paso intentando defender a Kratos. Esto evidentemente provoca que el chico estalle contra el protagonista por haberle dejado completamente solo durante tanto tiempo. Llevabas ya muchísimo tiempo ahí. No en vano en el trayecto de vuelta le acusa de no haber querido nunca ni a su mujer ni a su hijo, a lo que vuelve a conllevar una reprimenda del espartano para dejarle claro que debe mantenerse centrado en la misión que tienen entre manos y que su silencio no significa que no mantenga el duelo por la pérdida de su esposa. Llora a tu manera y yo lo haré a la mía. Todo esto hace que el chico reaccione, pida disculpas y se reconcilien. Lo siento. Ya de regreso a la montaña, evaponan la oscura niebla que les impedía avanzar usando la luz de Halfgame y empiezan la escalada hasta la cima. Tras lidiar con un gigantesco dragón durante el ascenso y conseguir unas flechas especiales de muérdago, alcanzan por fin su destino, donde se encuentran al extraño que los atacó al inicio de la aventura junto a Magni y Modi, los hijos de Thor. Una vez terminan de interrogar a Mimir, un prisionero que sufre su condena en el Pico del Monte y que es conocido por ser la persona más sabia de todos los reinos, el trío se marcha sin percatarse de la presencia de Kratos y Atreus, quienes aprovechan la oportunidad para charlar con el hombre encarcelado. Esto da como resultado una conversación llena de revelaciones. ¿Por qué nos persigue el hijo de Abin? Pues Mimir desvela que el misterioso hombre que les está persiguiendo no es otro que Baldur, un Aesir hijo del mismísimo Odín, padre de todos y el rey de Asgard, y les da una mala noticia. La cumbre más alta no está aquí en Midgard, está en Jotunheim, el reino de los gigantes. Además también confirma que esta montaña no es la más alta de los nueve reinos y que el lugar que están buscando para completar la última voluntad de Fae se encuentra en Jotunheim, el reino de los gigantes, en la que sus montañas parecen dedos de un gran gigante. Mimir será voluntario para ayudar a nuestros dos héroes, pero habrá que hacer algo. ¿Qué hacemos? ¡Sí! Deberéis cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Finalmente Kratos se la corta para que sea revivida por la bruja del bosque, quien ahora destruye a la armada las flechas de muérdago de Atreus por algún motivo y se revela como Freya, una importante diosa Vanir. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los Vanir, pero ya no. ¿No crees que debiste decírmelo? Tal y como era de esperar, dada la versión del espartano hacia los dioses, empieza a desconfiar de ella y se marcha a buscar los componentes necesarios para abrir el portal hacia Jotunheim, no sin antes volver a recibir el mismo consejo, que le hable a su hijo de su naturaleza divina, algo en lo que también insiste el decapitado. Durante la búsqueda de los componentes que, según Jormungan, son un cincel y una runa especial, el dúo se las ve con Modi y Magni, donde la situación llega a un momento realmente tenso, ya que da comienzo un gran combate épico, donde nuestros protagonistas lo dan todo y que por fin consiguen derrotar, con muchas dificultades por la incapacidad del chico para controlar su ira. ¡Me maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! Sin embargo, justo cuando dejan malherido a Modi, quien yó en el primer encuentro después de que Kratos asesinara a su hermano para atenderles una emboscada más adelante, Atreus colapsa víctima de una enfermedad provocada por la contradicción que supone que un dios se crea mortal. Sin saber muy bien qué hacer, Kratos visita a Freya pidiéndole ayuda para curar al joven, quien le comenta que la única cura es el mismísimo corazón del guardián del puente de Helheim, el Reino de los Muertos. Por desgracia, en dicho lugar, el hacha de nuestro protagonista es completamente ineficaz, lo que lleva al espartano a volver a su casa para desenterrar su pasado y recuperar el arma que lo convirtió en el fantasma de Esparta, las espadas del caos. Atormentado por las visiones de una espectral Atenea, el dios de la guerra vuelve a empuñar su arma más icónica y viaja hasta Helheim, donde tras liberar numerosos combates y enfrentarse a sus temores, consigue la taranciada cura. Con ella, Freya sana al muchacho y Kratos contrae una deuda con la diosa por la que siempre le estará agradecido. Por supuesto, estos acontecimientos llevan al espartano a contarle toda la verdad a Atreus sobre su origen. Algo que, por desgracia, acaba derivando en que al chico esto se le empieza a subir a la cabeza, volviéndose cada vez más arrogante e insoportable al saber que es un dios. Con el joven curado, padre e hijo retoman su viaje justo donde lo dejaron, es decir, tras obtener el cincel, y de camino a la sala oculta del templo de Tyr, donde se encuentra la runa del viaje que necesitan. En este corto periplo, Atreus empieza a tratar a todo el mundo con desprecio, faltando el respeto a su padre, a los hermanos Sindri y Brock, e incluso hablando mal de su difunta madre, algo que llega a su clímax cuando, con la runa ya en su poder, y de vuelta a la montaña donde conocieron a Mimir, se encuentra con Modi organizado y a punto de morir. Momento en el que el chico se deja provocar por las bravatas del hijo de Thor, y le da muerte, a pesar de que el fantasma de Esparta le ordenó que pasara de él. Esto provoca una fricción entre ambos que va creciendo a medida que escalan otra vez la montaña para llegar a la cima y usar el cincel y la runa que les abrirá el camino al reino de los gigantes. Sin embargo, una vez en lo más alto, Valdur vuelve a hacer acto de presencia y destroza el portal antes de que lo puedan atravesar, una situación que empeora más todavía cuando Atreus decide disparar a su padre para inmovilizarlo y acabar él solo con el hijo de Odín. Obviamente su arrogancia e impertinencia acaba saliéndole muy cara, ya que Valdur lo derrota con facilidad y se lo lleva consigo a lomos de un dragón. Kratos no dudará en saltar al vacío Enid en busca de su hijo, enfrentándose a cualquier peligro, incluido esta bestia alada. Todo ello da pie a una épica y espectacular batalla en la que el dragón acaba siendo estampado, dando como resultado que Valdur, Atreus y el Espartano aterricen en el templo de Tyr. Aquí el guerrero inmortal intenta escapar usando el puente entre los reinos, pero algo sale mal y padre e hijo son arrastrados nuevamente a Helge. Tras reencontrarse, el chico empieza a entrar nuevamente en razón y Kratos consigue bajarle los humos, explicando la consecuencia de aquella decisión y luego conllevando la reconciliación entre ambos, pues se encuentran en el lugar más peligroso del Reino de los Muertos y si no se quieren quedar allí atrapados, deben darse prisa y escapar. Como era de esperar, esto no iba a resultar nada sencillo y por el camino vuelven a toparse con Valdur, quien por las misiones que Helge usa para atormentar a sus residentes, descubre una poderosa verdad. Su madre, Freya, temerosa de la profecía que auguraba su muerte y en un intento desesperado por protegerlo, lo maldijo a no sentir nada a cambio de convertirlo en un inmortal. Sorteando a Valdur, la pareja consigue hacerse con un barco volador y salir del infierno. Tras estos eventos, Mimir se da cuenta de que hay un camino alternativo para llegar a Jotunheim, aunque para ello necesitan recuperar el ojo que le falta, el cual se encuentra en el interior de Jomungarn. Por suerte, la serpiente no pone ningún reparo y permite al grupo adentrarse en su interior para recuperarlo. Aunque tras conseguirlo e intentar salir, Valdur vuelve a entrar en escena, dando comienzo a la gran batalla final del juego, a la que también acude Freya con la intención de proteger a su hijo, entorpeciendo a los protagonistas. El combate comienza y se hace bastante duro, con golpes de aquí y allá para ambos contingentes. Pero en un golpe de suerte, el inmortal golpea a Atreus justo en el lugar en el que tenía colgado un trozo de flecha de muérdago, objeto que anula la maldición de Valdur volviéndolo mortal, algo que aprovechan nuestros héroes para derrotarlo de una vez por todas. En vez de rematarlo, Kratos le da la oportunidad para que se retire, aunque el desquiciado Esir decide ir a por su madre y estrangularla por lo que le hizo, algo a lo que ella no se opone. En cambio, el fantasma de Esparta decide intervenir partiéndole el cuello a Valdur y acabando con su miseria definitivamente. Tenemos que mejorar. En vez de agradecer al dios de la guerra que le salvara la vida, Freya jura venganza contra él por matar a su hijo y se marcha, dejando al espartano con la esperanza de que algún día entre en razón y se le pase. Lo importante es que por fin, tras todas estas aventuras y desventuras, padre e hijo, con la ayuda de Mimir, Sindri y Brock, consiguen abrir el camino hacia Jotunheim y culminar su misión. Eso sí, en el camino de su vida al pico más alto de los Nueve Reinos, descubren un templo con un antiguo mural que narra todo el viaje de Kratos y Atreus. Es en este instante cuando el par descubre que Faye era una gigante que decidió permanecer en Midgard y que en realidad era a ella a la que Valdur perseguía, solo que no sabía que ya había muerto. Adicionalmente, se descubre que el nombre que Atreus recibió de su madre era Loki, suponiendo así una interesante reescritura de la mitología nórdica al estilo The God of War. Y más preocupante todavía, los murales muestran lo que podría ser el futuro de ambos personajes, con Kratos muertos a los pies de Loki, de cuya boca sale una serpiente, lo que podría darnos a entender que la intención de Faye tras su último deseo era la de que su marido y su primogénito llegaran a ver todo esto. Finalmente, ambos esparcen las tenizas de Faye en la cima, desde donde pueden contemplar los cadáveres de todos los gigantes que Thor asesinó por orden de Odín en el pasado ante el temor que tenía por el papel que las profecías decían que desempeñarían en el Ragnarok. Ya de vuelta en casa, padre e hijo son visitados por Thor, momento en el que el juego termina definitivamente para dejar las puertas abiertas para su secuela, God of War Ragnarok. Un viaje repleto de peligros donde tendrán que hacer frente a numerosos dioses nórdicos, incluyendo a la implacable Freya. Muchísimas gracias familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo. Muy pronto nos volveremos a ver con nuestro dios de la guerra favorito, en las nuevas aventuras de Kratos en God of War Ragnarok. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal!